Desde Ipiales se prepara una gran delegación para acompañar a la movilización de centrales sobreras campesinas y sociales que se anuncian en Nariño. La Junta Directiva Departamental del Sindicato del Magisterio de Nariño convocó a paro nacional este 19 de noviembre en contra de muchas disposiciones generadas por el Gobierno Nacional en proyectos que, de acuerdo a los docentes, está en contra de las garantías de su trabajo. De todas maneras, nosotros venimos haciendo un proceso de diálogo con el Gobierno al cual no hemos podido ni siquiera llegar a un acercamiento. Eso nos da paso a que nosotros continuemos con la única arma que tenemos los trabajadores y que es salir a las calles a protestar para denunciar estos atropellos ya del Gobierno que no quiere obedecer absolutamente nada. Teniendo en cuenta todas estas situaciones que hemos venido peleando, diciéndole al Gobierno de diferente manera, de diferente forma, lo podríamos sintetizar diciéndole que estamos no al proyecto de ley 032, porque este obliga a los tutores del PTA a vigilar las clases, atentando contra el derecho a la libertad de cátedra y a la autonomía escolar. Además, cuarta, la formación integral de los niños y los adolescentes. No al proyecto 010, porque pretende reformar el sistema de salud del régimen exceptuado, acabando con el fondo del magisterio, el FOMAG. Decimos no al proyecto de ley 094, que es el Homeschool Educación en Casa, porque pretende modificar la ley 115, ley general de educación, llevar al proceso educativo de la informalidad y que ésta sea asumida por la empresa privada. Decimos no al proyecto de ley 216, que regula la protesta social, porque pretende penalizar la protesta social cuando es un derecho constitucional y la única herramienta del pueblo para proteger los derechos sociales y humanos. Y decimos no al proyecto 1174, porque reforma el sistema laboral, pensional y además establece el trabajo por horas, sin derecho a prestaciones sociales y a pensión digna. Con estos atenuantes, que hemos venido diciéndole al gobierno, que por favor atienda al pueblo, que entienda que realmente merecemos una pensión, el pueblo, el pueblo, el pueblo, pueblo, merece una pensión y que la educación es una necesidad y que está contemplada en la Constitución, no hemos podido, a lo que dije anteriormente, acercarnos. Además, el señor Uribe, después de ser excarcelado, él sigue pretendiendo normalizar, normatizar lo que es la cuestión educativa, atildando a FECODE, que es una empresa privada, y diciendo que la educación debe ser una cuestión libre, cuando en realidad en las aulas nunca se ha intentado ni se ha tratado. ¿Qué tal si realmente se entrara en la cuestión de la cátedra, ser totalmente autónoma para crear líderes totalmente sindicales? Nosotros estaríamos en otro plan, pero realmente nosotros nos hemos acercado más al currículo que a la situación de meternos en situaciones que realmente creemos que el Estado y los ciudadanos que formamos con el tiempo irán entendiendo y comprendiendo qué es la cuestión de la clase. De igual manera, dieron a conocer que se tienen programadas diferentes actividades para el 21 de noviembre por el asesinato de Dailán Cruz a manos del ESMAD, el 25 de noviembre por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, actos en los que estarán presentes los docentes a nivel nacional. Por ello, se ha convocado a una movilización en todo el país para el día 19, que es el jueves, para realizar una protesta general frente a estos hechos mencionados anteriormente. Acá en el departamento de Nariño, la directiva departamental ha convocado al sindicato del Magisterio de Ipiales para concentrarse en el, comúnmente lo hemos hecho acá en Chapal, todos los municipios del sur nos vamos a concentrar acá, y los del occidente y norte en Chapultepec, para realizar una gran movilización frente a este hecho de decirle al gobierno que no estamos de acuerdo y que realmente debe tener ya claro que qué es lo que va a hacer realmente frente al hecho de darnos la posibilidad de que nosotros podamos entrar a dialogar. Lo otro, informar a toda la comunidad educativa que en ningún momento se está exigiendo, ni se puede exigir la cuestión de entrega de diplomas, los colegios, en la entrega de diplomas sea presencial. Esto también debe realizarse virtual. Lo ha dicho desde la directiva departamental, se lo ha acordado, hemos hablado con el señor secretario de Educación y realmente esto se ha tenido en cuenta. Sino que hay algunas instituciones que realmente quieren irse de esta ley y están atentando y están de pronto pretendiendo que esta situación de esta pandemia se multiplique y haya algunos sitios de problema. Esto va a permitir que recaiga sobre ellos la situación de lo que suceda con estas reuniones que van más de 50 estudiantes. De igual manera, nosotros hemos dicho a la administración y le hemos dicho a través de FECODE, se ha dicho, nosotros no estamos en contra de no ir a clases. Estamos con esa alternativa, con esa visión de asistir a los establecimientos educativos, pero sí con unas garantías. Que en su nombre, el municipio, el estado, se comprometa a darnos las mínimas condiciones de cuidados tanto para estudiantes como para los docentes y en sí la comunidad educativa que va a estar presente. Hay una alternativa aquí en el municipio que próximamente se la hará conocer oficialmente, porque realmente la hemos tratado internamente, pero oficialmente yo pienso que la Secretaría de Educación la dará a conocer para realizar esta acción donde ojalá en lo posible a partir de febrero, que iniciamos el próximo año, estemos ya acondicionados con unos elementos para poder decir sí estamos en condiciones de poder asistir a clases presenciales.